Las crisis económicas suelen traducirse también en crisis ambientales. Esto lo hemos visto en muchos países del mundo, pero un ejemplo es Venezuela, una nación que ha sufrido una crisis económica brutal a lo largo de los últimos años, de las últimas dos décadas, pero que también está sufriendo una tragedia en lo ecológico. Yo quiero agradecer a Cristina Folmer de Burelli, emprendedora social venezolana, fundadora y directora ejecutiva de V5 Initiative, una organización sin fines de lucro que aconseja y conecta organizaciones de la sociedad civil en nuestro continente, el que haya aceptado tomar esta videollamada. Ella se encuentra allá en McLean, Virginia, en las afueras de Washington. Yo estoy, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Cristina, gracias por aceptar esta conversación. Cuéntenos, tenemos la idea de que en Venezuela hay una crisis económica, pero no hay tanta certeza, tanta visión de lo que está pasando en el campo ecológico. Y tengo entendido que particularmente en la zona del Orinoco hay problemas muy serios. Cuéntenos, Cristina. Gracias, Sergio, por esta oportunidad de visibilizar y conversar acerca de este concidio criminal que está ocurriendo en Venezuela y que la verdad hasta ahora la comunidad internacional no ha visto. Así que de verdad te agradezco muchísimo. Yo creo que es gran sorpresa para mucha gente dentro y fuera de Venezuela saber que Venezuela es uno de los 10 países mega biodiversos del mundo. O sea, a la par con Brasil, una inmensa riqueza mineral, pero que está sufriendo la peor crisis ambiental del hemisferio occidental, con la tasa de deforestación más alta de Amazonía y de las Américas. Pero exactamente por qué la situación es así en Venezuela. Sabemos que hay problemas en todo el continente, pero ¿cuál es la situación en particular de Venezuela que hace que sea peor que en otros lugares del continente? Mira, lo que pasó fue que en el 2016, cuando la producción de petróleo empezó a bajar, porque el régimen de Maduro y anterior a él, Chávez, no invertían y no mantenían la industria del petróleo, se les ocurrió la brillante idea de abrir todo el sur de Lorinoco, que tiene esta riqueza mineral, a la minería, pensando que iban a poder sustituir la producción petrolera por la producción de oro y diamantes, etc. Entonces, en el 2016, Maduro anunció un decreto ilegal, porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional, llamado el Arco Minero del Lorinoco, un decreto del 2016. Y con este decreto, en el 2016, el régimen de Maduro abrió a la minería de oro, diamantes, coltán, tierras raras, una enorme extensión del territorio venezolano, casi 112 mil kilómetros cuadrados. Es el equivalente a 12% del territorio nacional o un área equivalente al tamaño Portugal, por ejemplo, un área inmenso. Entonces, ese decreto en el 2016 arranca un proceso de minería indiscriminada, desordenada y criminal, todo al sur del Lorinoco. ¿Hay experiencias en el resto del mundo de minería sustentable? ¿No se están aplicando técnicas de minería sustentable en el Lorinoco? Lamentablemente no. Ellos, cuando anunciaron esto, se llenaron la boca y hablaron de que esto era ecología, minería ecológica. De hecho, el Ministerio de Ambiente de Venezuela le cambiaron el nombre y ahora se llama el Ministerio de Ecosocialismo, cosa que es una contradicción. Y ahí está pasando todo menos minería ecológica o ni siquiera minería, digamos, industrializada como pasa en Canadá o en otros países de avanzada, ¿no? Cuéntanos un poco algunos de los ejemplos. Tengo entendido que sobre todo ha habido exploración para minería de oro. Cuéntanos qué está pasando. Bueno, ellos lo que hicieron fue que con este decreto básicamente abrieron a todo el sur del Lorinoco, porque el Lorinoco casi que divide el país en dos. 60% del territorio nacional está al sur del río Lorinoco. Entonces, ellos abrieron a minería y además a minería artesanal, supuestamente, a pequeños productores, porque lo quisieron hacer de una manera populista. Abrieron al caos total, porque ahí no hay ningún control. Esto muy rápidamente cayó en manos de mafias criminales. Y más recientemente, el régimen para tratar de controlar a estas mafias locales criminales ha estado haciendo una especie de outsourcing a las guerrillas colombianas, al ELN y a la FARC disidente, pensando que estos grupos extranjeros van a poder como que ponerle control a la criminalidad y al desorden que está ocurriendo ahí. En el 2016, cuando anunciaron el arco minero, ellos también hicieron una suerte de licitación, esperando que llegaran compañías de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, a explotar la minería de oro, de coltán y de diamantes al sur del Lorinoco, y desplazando a las compañías que tradicionalmente habían explotado algunas de las minas grandes, como las canadienses. Ahora, las empresas canadienses, yo sé que tienen buenos track records, buenas formas de operar, y lo hemos visto aquí en México, lo hemos visto también en Canadá, pero en otros lugares del mundo. Esas grandes empresas mineras saben cómo hacer minería sustentable sin simple y sencillamente destruir toda la zona en que están trabajando. Claro, pero lamentablemente Chávez los expropió. Entonces, entraron en procesos de demandas y contrademandas con las compañías serias canadienses que estaban explotando el oro a final de los años 90 en esta zona. Los sacaron a ellos y abrieron esto de una manera populista a bandas criminales, a jerarcas del gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos ahí es ahora un caos total que no se queda dentro del llamado arco minero, sino que esto va ejerciendo presión y desorden hacia todas las áreas protegidas del sur de Venezuela. Y el sur de Venezuela tiene 70% del territorio son áreas protegidas por la riqueza, biodiversidad. Es zona amazónica, ¿no? Es zona amazónica. O sea, pertenece de hecho a una región que toda la humanidad quiere preservar por razones ambientales, ¿no es así? No solo es parte del Amazonas, sino que se solapa con un área importantísima que es el escudo guyanés. El escudo de Guyana es una de las áreas más antiguas del mundo, del planeta. Es de la formación, es una formación de la era precámbrica, muy conocida por unas mesetas abruptas, que en Venezuela se le llama Tepuy. Y en esta zona, por ejemplo, está el Parque Nacional Canaima, que es un sitio de patrimonio mundial donde se encuentra el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo. Esa zona está llena de minas ilegales. Es increíble. Cuéntanos, ¿cuáles están siendo las consecuencias ambientales en estos momentos por esta proliferación de minas? Bueno, esta bulla de oro, que nosotros le decimos bulla de oro, no sé si en México también se le dice bulla de oro. No, no conozco la palabra bulla, sí. Bueno, la bulla de oro es como un gold rush, cuando se empieza la minería alocada, ¿no? Iban miles de mineros y ante la crisis humanitaria que hay en Venezuela, pues cantidad de gente está yendo a las minas porque no tienen otra manera de vivir, de comer, ¿no? Una fiebre del oro le llamamos aquí en México. Exactamente. Entonces, esta fiebre de oro que empezó en el arco minero incluye parques nacionales, zonas protegidas, es terrible, es una tragedia, ¿no? Bueno, en el 2018, la organización SOS Orinoco identificó 33 minas ilegales dentro y en los linderos del Parque Nacional, que es el sitio de patrimonio mundial. El 5 de junio, o sea, hace un mes, la misma organización SOS Orinoco publicó un nuevo mapa con 26 minas adicionales. Esto es dentro de un solo parque nacional de la importancia de Canaima. Pero en todo el sur del Orinoco, esta misma organización, SOS Orinoco, ha identificado 646 sectores mineros dentro de los cuales hay centenares de minas individuales. ¿Cuál ha sido la actitud y la respuesta de la comunidad internacional? Yo, la verdad, no tenía conocimiento de esto. Me imagino que mucha gente no lo sabe. ¿Quiénes sí lo saben y qué reacciones estás viendo de la comunidad internacional? Mira, lamentablemente ha sido muy triste porque estas organizaciones grandes de ambientalistas, Greenpeace, World Wildlife Fund, Conservation International, o sea, todos los grandes nombres, hasta ahora no han dicho una palabra en cuanto al ecocidio que está ocurriendo en Venezuela. Están armando líos, criticando con toda razón lo que está ocurriendo en Brasil. Pero uno tiene que llegar a la conclusión de que aquí hay cierto bies político y que hay críticas contra Bolsonaro porque es de derecha. Pero se sienten atraídos a Maduro porque es de izquierda. ¿Ese sería el problema? Y le creen, le creen, porque como Maduro y el régimen han sido muy hábiles hablando de la ecología y que ellos defienden a los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, estas organizaciones no cuestionan, sino que simplemente le creen. Entonces, la tarea de la sociedad civil venezolana y de los ambientalistas venezolanos como SOS Orinoco ha sido un poco cuestionar a estas organizaciones. Y déjame decirte que es un trabajo que tiene sus riesgos. Esta organización, SOS Orinoco, pues tiene que operar anónimamente porque si no, el régimen los perseguiría. Hay organizaciones ambientalistas dentro de Venezuela que no se han podido pronunciar por miedo a que los persiga el régimen. ¿Cuál sería tu mensaje, Cristina, al mundo, a quienes nos ven en México, a quienes nos ven en el mundo? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, mi mensaje es que nosotros estamos en una carrera contra el tiempo y en contra de criminales, criminales de todo tipo, nacionales, pero también internacionales, y evitar una mayor explosión de conflictos por minerales que está empezando a impactar a los países vecinos, Colombia, Brasil, Guyana, el Caribe. Esta es la primera vez en la historia latinoamericana que estamos viendo el tipo de conflictos por minerales que son típicos más bien de África. Lo que se vio en el Congo, lo que se vio estos conflictos por diamantes, eso está empezando a verse en Venezuela. Y es importantísimo que la comunidad internacional reconozca esto y vea que un Estado fallido en el corazón del continente americano, dotado de esta gran riqueza mineral que carece de un gobierno responsable, sea presa seguro para algunos, estos criminales, y causa de preocupación para todos, todos los de la región. Cristina Folmer de Burelli, gracias por hablar con nosotros, gracias por comunicarnos esta voz de alerta en torno a lo que está ocurriendo allá en el Orinoco, en el sur de Venezuela. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!